Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu primer video del año. Este es el video número uno. El video número uno habla sobre los materiales. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para tu clase de español? ¿Qué materiales necesitas? Entonces vamos a comenzar. Primero, ¿qué necesitas? Necesitas tu libro. Hay dos libros. El libro de español cuatro y el libro de español cinco. El libro de español cuatro es este libro. No necesitas el libro de la profesora. Y este es el libro de español cinco. Recuerda, con español cinco tú necesitas también un código, un código especial. Es muy importante tener el código para el viernes. ¿Qué más necesitas? Necesitas un cuaderno. Necesitas un cuaderno. Necesitas una carpeta. Necesitas una carpeta. Necesitas protectores. Protectores. No divisores. Protectores. Protectores. Para tus hojas de papel. Protectores. Para las hojas de papel. No divisores. Protectores. Necesitas papel y necesitas bolígrafos. Especialmente bolígrafo rojo. Y el diccionario es opcional. Tú puedes tener el diccionario aquí en mi salón. O tú puedes tener el diccionario en tu casa. Yo sé que muchas personas usan el diccionario en la computadora. Está bien. Pero después hablamos del diccionario. Pero tú puedes tener el diccionario aquí en mi clase. No necesitas llevar y traer y llevar y traer el diccionario todos los días. Puede tener su casa aquí. Ok. Entonces, ¿dónde van? ¿Cómo van los materiales? ¿Cómo van los materiales? Primero. Primero. En el libro. En el libro. Tú necesitas poner con marcador permanente. Con el marcador permanente tu nombre. Necesitas poner con marcador permanente tu nombre en el libro. En la página interior. La página interior de tu libro necesitas tener tu nombre. También, el cuaderno con marcador permanente. Escribe tu nombre en el interior. En el interior del cuaderno y escribe español 4 o español 5 en frente y en el margen. Enfrente y en el margen. Escribe tu nombre en el interior también. Ahora, los protectores. ¿Cuál es la orden de los protectores? Primero, el orden de los protectores. El primer protector. El primer protector tiene las preguntas del día. El segundo protector lleva las citas. Los compañeros y los códigos. Recuerda, compañeros tienen los códigos al reverso. Después, las canciones. Esta es las canciones, las canciones importantes de español 4 y 5. Y los pronombres. Los pronombres es esta página. If you remember, this is the direct object and the indirect object pronouns. It's important that you know how to use them. So, I want you to have this in a sheet protector. Y por último, necesitas el sílabo. El sílabo. En este orden. En este orden. Ahora, muchachos, ¿tú necesitas para cuándo necesitas estos materiales? Necesitas los materiales para el viernes 29 de agosto. Tú tienes una semana para componer todos tus materiales. Por favor, por favor, compone, compone tus materiales antes, antes de la clase. No en la clase. Antes de la clase, escribe tu nombre. Antes de la clase, pon las páginas en los protectores. Antes de la clase, pon tu nombre en el libro. Antes de la clase, no durante la clase. Tú recibirás puntos. Esta es tu primera prueba. Recibirás puntos por tus materiales el viernes 29 de agosto. Bueno, muchachos, adiós y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.